Una de las anomalías expuestas en la sección del aguijón es la relacionada con la piedra peligrosa de la calle 14 Carrera Octava Esquina. El ciudadano concejal Armando Villar resaltó el trabajo de la sección crítica sana y constructiva. La importante labor que viene haciendo con estas críticas constructivas en el programa del aguijón, donde se puede demostrar la cantidad de problemas que pueden tener las vías, especialmente en lo que tiene que ver con los transeúntes y el paso vehicular. A la vez hizo referencia al trabajo desarrollado, como respuesta a la crítica de la piedra en la calle 14 Carrera Octava Esquina, que traía peligro para transeúntes y vehículos. Esta vía es muy angosta, entonces cuando hay un vehículo parqueado allí, tenemos que hablar con tránsito para que no prohíban el parqueo allí, entonces los vehículos pesados se suben al andén y de esta forma tumbaron el andén. Y era un peligro inminente para la comunidad, especialmente para los niños, ya se habían presentado dos accidentes allí y la comunidad estaba preocupada porque ninguna persona o ningún ente oficial o gubernamental había tomado cartas en el asunto. Entonces, así como el grupo de Armando Villar viene realizando estas importantes obras de mi cuenta, logramos conseguir los materiales y hacer la obra para arreglar este problema que se ha presentado en esta dirección. Así como venimos haciendo también limpieza con los parques, así como venimos arreglando diferentes alcantarillas, diferentes problemas que tienen las vías, vamos a continuar de esta forma tratando de darle solución a los problemas que tiene San Gil. Queda el subsanar otras anomalías y acciones poco cívicas de algunos ciudadanos, comentó al seguimiento de las críticas sanas y constructivas de la Guijón.